Y Razorhead no es una película de terror en el sentido clásico, pero este viaje oscuro y surreal a un paisaje industrial y el horror existencial que se encuentra en él, proporcionaron combustible para las pesadillas de las generaciones de fanáticos del cine desde su estreno. Así que con los inevitables comentarios rompebolas si sabemos quiénes son, entremos en la loca mente del señor David Lynch, donde preguntaremos ¿Qué pasó con esta película de terror? La película debut del maestro de lo extraño y lo surreal David Lynch, la misteriosamente titulada Eraserhead, estuvo a la altura de la promesa de Lynch de entregar un sueño de cosas oscuras y perturbadoras que fue traído a la vida gracias a la icónica actuación de Jack Nance como el protagonista de pelos parados y ojos muy abiertos. Si bien la reacción inicial de la crítica fue mixta, Eraserhead demostró ser el catalizador que llevó a Lynch a Hollywood, donde continuó presentando su interpretación única y a menudo aterradora del mundo, visto solo desde sus ojos. Ahora un clásico de culto, Eraserhead continúa creando más preguntas que respuestas. En 1971, un joven Lynch de 25 años se mudó de Filadelfia a Los Ángeles para estudiar cine en el American Film Institute Conservatory, acompañado por su entonces esposa Peggy y su hija Jennifer. Lynch eventualmente decidiría renunciar a este instituto después de la constante interferencia con su primera película, Garden Back. El decano Frank Daniel le pidió a Lynch que lo reconsiderara. El joven y ambicioso cineasta aceptó, pero con la condición de que en su próximo proyecto no hubiera interferencias. Ese proyecto fue Eraserhead. Filmada en blanco y negro, Eraserhead cuenta la historia de Henry Spencer, interpretado por Jack Nance, un trabajador que vive en un terreno industrial donde cuida de su hijo mutante recién nacido, cuyo llanto a lo largo de la noche vuelve loco a Henry. Lynch ha citado numerosas inspiraciones que han moldeado el tono y la apariencia de esta película. Primero, fue el tiempo que pasó viviendo en un barrio problemático de Filadelfia, en el que la violencia y el miedo de esa experiencia se grabaron en la mente de Lynch. Durante su aparición en 1986 en City Lights de Brian Linehan, Lynch dijo... Filadelfia, cuando yo vivía ahí, no puedo decir ahora, por supuesto, pero fue uno de los más peligrosos, más peligrosos, corruptos, peligrosos ciudades que yo he ever set foot en, y especialmente en los pueblos que yo vivía en. Y yo creo que la atmósfera de un lugar, el mood de un lugar, y en el afecto me, y yo sentí que estaba viviendo en un océano de miedo. Muchos también han expresado que Eraserhead estuvo inspirada en el miedo a la paternidad que tuvo Lynch cuando su hija nació con pies severamente torcidos que requirieron una cirugía correctiva. Si bien Lynch ha negado esto, Jennifer ha afirmado que sus defectos de nacimiento fueron una inspiración para el tema de la película. La lectura de Lynch como estudiante de cine también influyó en el guión, en particular la novela de 1915 de Franz Kafka de Metamorphosis y el cuento de Nicolai Gogol de 1836, The Nose. Lynch también declaró en una entrevista con el metro Silicon Valley que la idea de Eraserhead vino cuando abrió una Biblia, leyó un versículo y la cerró. ¿Qué versículo era exactamente o si provenía del Antiguo o del Nuevo Testamento? Era algo que no podía recordar. Agregando más contexto, durante una entrevista a BAFTA de 2007, Lynch dijo, ¿Lo creas o no? Eraserhead es mi película más espiritual. Cuando se le pidió que diera más detalles sobre eso, Lynch dijo de una manera muy lyncheana, no, no lo haré. Con un guión de solo 22 páginas, Lynch presentó su proyecto de Eraserhead a la junta del AFI con la esperanza de obtener fondos. Varios miembros de la junta se opusieron firmemente a producir un trabajo así de surrealista, pero se dieron cuando el decano Frank Daniel amenazó con renunciar si Lynch no recibía el dinero que solicitaba. Con la financiación inicial asegurada, lo siguiente era escoger al elenco, especialmente al papel esencial Henry Spencer. Lynch se dirigió al director de teatro del AFI David Lindman para alguna sugerencia. De los dos nombres que proporcionó, uno era Jack Nance, un actor de teatro local en San Francisco. Lynch dijo en su biografía Room to Dream, Jack era absolutamente perfecto en todos los sentidos, he pensado en quién más podría interpretar a Henry, y de todos los que he visto en el mundo, no hay nadie, fue el destino. Jack era perfecto y no le importaba esperar, se sentaría a pensar tantas cosas en su cabeza sin importarle lo que pasara a su alrededor. Para Nance, actuar en Eraserhead fue un cambio importante en su carrera como actor, que ahora debutaba en la pantalla. Para un estudiante a director cuya visión única e intransigente era diferente a la que muchos habían visto en ese momento. En una entrevista con Starlock, Nance dijo, Eraserhead fue la primer cosa realmente intensa que he hecho ante las cámaras, por lo que Lynch tuvo que bajarme la intensidad y arreglar esos momentos, y cuando era el momento justo, rodábamos, esa es su manera de trabajar. La clave de la interpretación de Nance fue la apariencia única del personaje que se ha convertido en el sinónimo de la película y se ha grabado en el fandom de culto. La actriz Charlotte Stewart, quien interpretó a Mary, la deprimida esposa de Henry, jugó un papel fundamental en la creación del ahora icónico peinado dedos en el enchufe de Henry. Lynch dijo en su biografía, Room to Dream, cuando conocí a Jack, él tenía esta especie de afro, no queríamos que su cabello pareciera recién cortado, así que una semana antes de que comenzáramos a filmar, conseguí que un peluquero viniera a los establos y llevó a Jack al pajar, donde le cortó el cabello. Quise que se lo dejara corto a los lados y largo arriba, ese era el estilo, y era muy importante, por alguna razón era algo que me gustaba desde siempre. El corte de cabello de Jack era muy importante, pero no fue hasta la primera noche de grabación cuando Charlotte le sacudió el cabello, que realmente lo conseguimos, se levantó mucho más de lo que yo hubiera pensado, ella desempeñó un papel importante en la creación de Henry. A Lynch le tomó cinco años a hacer Eraserhead, la cual hizo poco a poco. El equipo de filmación era muy reducido, conformado por Lynch, el diseñador de sonido Alan Splett, la directora de producción y técnica de utilería Doreen G. Small y la asistente de dirección Catherine E. Colson. El director de fotografía Herbert Carwell murió dos años después de iniciar la producción y fue reemplazado por Frederick Elms. Filmada en Los Ángeles en locaciones pertenecientes al AFI, la realización de Eraserhead muchas veces consistía en construir y derribar escenarios para dar paso a otros trabajos. La duración inesperada del calendario resultó en una fractura cada vez mayor en su matrimonio y la presión de su padre y hermano para que abandonara la película y se enfocara en sus deberes como hombre de familia. No obstante, Lynch persistió con su apasionado proyecto, lo que resultó en su divorcio. Esto llevó a Lynch a dormir en el set en la habitación de Henry durante más de un año. Los fondos de la producción también se volvieron escasos y el AFI se negaba a darles financiamiento. Al final, los fondos fueron donados por el amigo de la infancia de Lynch, Jack Fisk, y su esposa, Cece Spasic. Colson, que trabajaba como camarera, y donó sus ingresos, y el propio Lynch, quien tomó un trabajo como repartidor de periódicos. El compañero estudiante del AFI, Terrence Malick, quien había lanzado el aclamado drama criminal Badlands, proyectó Eraserhead para un posible patrocinador financiero, quien salió de la proyección llamando a la película Unami. Uno de los grandes misterios de Eraserhead es la creación del bebé mutante de Harold y Mary, un terrorífico muñeco que ha aterrorizado las pesadillas de todos quienes lo miran. Hasta el día de hoy, Lynch se ha negado a revelar cómo se hizo el niño deforme, a veces ofreciendo comentarios crípticos como ¿nació por aquí cerca? o ¿tal vez lo encontraron? Algunos han especulado que el muñeco fue construido a partir de un conejo desollado o del feto embalsamado de un ternero. Apodado Spike por Nance, el muñeco tenía varias partes funcionales, con el cuello, los ojos y la boca capaces de funcionar de forma independiente. Lynch fue tan reservado sobre la creación de Spike, que le vendaba los ojos al proyeccionista que trabajaba en la edición cuando se reproducían tomas del bebé. Eraserhead se estrenó el 19 de marzo de 1977 en el Festival de Cine Filmex de Los Ángeles, con solo 25 personas de público. Sin embargo, este filme se convertiría en una de las películas de culto favoritas para la medianoche, con cines en Los Ángeles, Nueva York y San Francisco proyectándolo durante un año. La reacción inicial de la crítica a Eraserhead fue mixta, con Variety afirmando que la película era un ejercicio repugnante de mal gusto. Mientras que en una edición del New York Times, el crítico Tom Buckley escribió que era turbiamente pretenciosa. Al paso de los años, Eraserhead recibiría críticas más positivas, con Roger Ebert declarando que la película crea un universo absolutamente original y amenazante, evaluándola con cinco estrellas. Peter Bradshaw, el principal crítico de cine de The Guardian, escribió que el filme es una pesadilla en blanco y negro de puro terror y ansiedad. En 2004, la película fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso para su preservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos. El impacto que tuvo Eraserhead en la carrera de Lynch fue sísmico. Mel Brooks la vio y le ofreció al director The Elephant Man, a lo que Lynch aceptó. George Lucas también le pidió que dirigiera The Return of the Jedi, pero Lynch dijo que no. El surrealista suizo H.R. Geiger citó a Eraserhead como una de las mejores cosas que jamás he visto. Stanley Kubrick afirmó que era su película favorita de todos los tiempos, una declaración a la cual Lynch respondió, desde luego fue un gran momento. A pesar de la angustia profesional y personal que soportó Lynch durante la realización de Eraserhead, esta película sobre una pesadilla americana demostró ser la clave para que cumpliera su ambición de no solo convertirse en un cineasta, sino en uno capaz de hacer películas por su cuenta y sin compromisos. Esta película sobre cosas oscuras y problemáticas estuvo a la altura de su promesa y presentó al mundo un cineasta que entregó una filmografía como ninguna otra. a la información sobre él. se vendió a ellas. ¡Gracias!